¿Qué? Ya me escucharon por ahí Metodas han de sobrar No me importa A mí me gusta chambear Es el orden es matar Esa no se cuestiona Al diablo le de rezar Que al tenerlo traigo atrás Es mi sombra Es mi sombra Y esos que se portan mal Aquí no hay chance de hablar Los he hecho pa' la fosa Traigo puras militares Y comando un cantal por mi zona Y sin tanto fantochear Dependo de los Guzmán Afirmativa la copia Rifles de esos que ni se imaginan Yo los tengo aquí a la mano A la flaca la he visto de cerca Y todavía no me ha ocupado Pues sigo pegando Chao Chao Pa' que sepan, primo Pura doble P Así nomás, primo Un blindaje artesanal Un tabaco pa'l relax Y un lavado De calzado militar Dos pistolas y un escarp Visito a los amarrados Un jueves en Culiacán Cómo se me va a olvidar Que peleamos Que peleamos La consigna era salvar Un hijo del general Se esquiva el mando Un toque medicinal Pa' salir a patrullar Bien armado Dos Cheyennes traigo atrás Vienen escuchando rap Los plebes también zafados Rayas traigo por todo mi cuerpo También nunca otro balazo Pero yo me siento como nuevo Seguir echando chingazos Aquí sigo al mando Música 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 Dicen que soy mamón También que soy culero Música No les pongo atención Y muy poco les creo Música No sufro de conciencia Yo cuido mi cuerpo Música Se me activa el instinto Con un buen veneno Música Pendiente al celular Y también de los medios Música Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Música Ando bien protegido Desde allá del cielo Música Te adelantaste hermano Luego nos veremos Música Música Alejan las envidias Y a los traicioneros Música Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Dolaritos Los puros Benjamines Me hacen generar Música Ay me vieron pasar En un Rubicon Suman los criptos Y bajo control Nos mantenemos Al orden del señor Música Con un gallo Me relajo yo Allá en las dunas Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blon Música En la orilla Del mar Me vega Con yerbita Pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar Y para qué Voy a hablar de más Por chapillo No me apedan La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas Y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos Y en el de legua Y hablando de antes No voy a volver atrás Hacer billetes Es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Enfriendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Dolaritos Puros Benjamines Me hacen generar Música 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 No saben cuánto batallé Pa' estar aquí No saben No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy No estuvo fácil en mis convoyes Hoy se reportan A la historia alrededor Cuatro letras Siembran terror Doscientas gentes Le dan protección Y las dos R Son nueva generación Por ahí pasamos Se miran bien perro Los monstruos blindados Y por septiembre Se llega la fecha Que bueno el argüende Chingo de pleno Me cuida la espalda Pa' que no se enreden Pónganse trucha Que aquí por Jalisco Manda el de la M Música Así suena su compa Luis R Pura doble F Pura doble F Pura doble F Pura doble F Chau Y un buen equipo Y un buen equipo Conformamos con el tres Si me mandan un avión Yo se los tumbo Pero en calor Y en Arquillado Me salgo a pegar el rol Ordenes Ordenes signos De aquel señor Por la confianza Que me brindó Siempre ando en uno Pero como extraño ando Por ahí pasamos Se miran bien perro Los monstruos blindados Y por septiembre Se llegan las fechas Que bueno el argüende Chingo de plebes Me cuida la espalda Pa' que no se enreden Pónganse trucha Que aquí por Jalisco Manda el de la M Música Entre fiestas y guitarras Se me vino la tonada Me puse a hacerle un corrido A un combate que tiene agallas Varias veces le han caído Pero nunca le hace nada Música Cuando ellos van yo ya vengo Siempre ha dicho con firmeza Muy bueno mi amigo de todos Abajo nunca los deja Al cien se encuentra mi compa Siempre dice con certeza Música A quien le dijo el corrido Lo dicta ya por la Hidalgo Sin hombre no se los digo Porque no quiero quemarlo Es un nombre decidido Que siempre se la ha rifado Música 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 Así les digo, hazañas le han sobrado Ya con esta y me despido, ya termino de cantar Un saludo pa' mi compá, que pronto regresará Entre las aves de todas, eso comprobado está Ahí quedó claro que sí por ahí, claro que sí Yo sé Si hay refranes que son ciertos, con este empiezo a cantar De tal palo, tal astilla, se los puedo asegurar Este corrido es pan, 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 que ustedes conocen ya Si hay algo que la aprecia, el amor de su familia Con su vida, las defiende, si se presentara un día Por lo que, lo que vas a querer, es esposa y su hija Con orgullo, siempre dice, que es de la colonia hidalgo Que radica, es Santiago, su colonia, no ha olvidado Es un joven, muy sencillo, pero andese con cuidado También les voy a decir Que la vida es muy curiosa, la gente que lo ha humillado No se imagina estas cosas, tiene todo lo que quiere También mujeres hermosas Es un joven, muy calmado Las apariencias engañar, lo que lleva en su sangre Herencia de gente brava, valentía A él le sobra, él jamás le teme a nada A él le sobra, él jamás le teme a nada A él le sobra, él jamás le teme a nada No se las digo, pero les digo su apodo Su hermano es un gallo fino Son de hermanos, muy famosos Bueno, Tijuana y Santiago Es que uno, va con todo ¡Suscríbete!